Bienvenido, bienvenida. Estás entrando en el espacio de tu mente, donde la imaginación altera la realidad. La puerta del espíritu se abre y aquí comienza la aventura. Estás entrando a tu yo cósmico. Lo que queda de la sabiduría ancestral del ser humano, la más antigua y auténtica, se encuentra en la India. Y hoy, a través del libro de meditación de Jacobo Grimberg, entraremos en una meditación hindú, dentro de la tradición del yoga antiguo, para elevar tu alma y despertar tu tercer ojo. Antes de comenzar con tu meditación, ponte cómodo en una habitación tranquila y procura que nadie te interrumpa, a menos de que sea una emergencia. Siéntate o recuéstate en tu espacio. Haz una respiración profunda y luego cierra tus ojos. Presta un momento tu atención a tu respiración. Suelta por completo tu cuerpo. Relaja los músculos de tu cuello y cabeza. Baja tu atención a toda la parte de tu pecho y suelta toda tensión en esa zona. Relaja tus brazos, tus antebrazos y tus manos. Relaja la zona de tus caderas. Relaja la zona de tus caderas. Suelta por completo. Relaja tus piernas, tus pantorrillas, tus pies. Relaja tus piernas, Relaja tus piernas, tus pantorrillas, tus pies. Deja que una profunda relajación invada todo tu cuerpo. Que quede ahí completamente inmóvil. Después de todo, solo es un vehículo del alma. No lo necesitas para esta práctica. Imagina que tu cuerpo es como un auto. Tú estás a bordo, pero no lo vas a utilizar más. Lo apagas y el cuerpo que es tu vehículo queda en completo reposo. Esta meditación trata de el alma, de la conciencia. ¿Dónde está? Si el cuerpo es el vehículo, ¿cuál es el sitio donde se encuentra el conductor? Tú, como ser humano, tienes una naturaleza dual. Por un lado, posee un cuerpo orgánico y por el otro, un alma inmortal. Continúa relajando tu cuerpo. Desconecta toda actividad corporal. Solo queda tu respiración y tu conciencia. Primero, el alma baja y se deposita en tu cuerpo, específicamente en tu entrecejo. De ahí lo controla y vive esta experiencia física como una obra de teatro. Acumula experiencias durante el día y luego al llegar la noche, el alma se desconecta del cuerpo y abandona su vehículo físico. Sale a disfrutar un momento del viento cósmico. de su inmortalidad. Recarga energías para así de nuevo empezar las tareas propias del mundo físico. Tú eres un alma habitando un cuerpo. Eres un espíritu de conciencia pura. Eres un ser inmortal que solo va de paso por la tierra. dirige tu atención a tu tercer ojo ubicado en el centro de tu frente, justo en el entrecejo donde se encuentra tu alma, la chispa de la vida. visualiza una llama blanca en ese punto. Una flama completamente pura y blanca que ondea y se mueve suavemente. continúa enfocándote en tu entrecejo y visualiza la pureza de esta flama. un 있으면 Unsphe Hoquat y visualiza y visualiza y visualiza la crema se encuentra Ahora observa cómo comienza a aparecer alrededor de esta flama unas partículas muy pequeñas de color dorado que brillan al moverse por el espacio. Esta flama es tu conciencia, tu alma. Acércate más, ve despacio hacia ella. Observa con detenimiento la llama y sus partículas doradas alrededor. Acércate despacio, sin prisas. Al juntarte a ella, esta llama se hace más grande y brillante. Como si de alguna forma fueran compatibles el uno con el otro. Entra en ella. Al hacerlo todo se vuelve completamente luminoso. En este momento, aleja toda atención de tu cuerpo físico y solo enfócate en el punto en el centro de tu frente, que es tu alma. Reconócete como un ser espiritual, un ser consciente, un alma. Tu cuerpo solo está ahí desactivado y tu alma se mantiene en su conciencia más pura y despierta. Te dejaré un momento solo para que manteniendo tu atención en tu tercer ojo, te reconozcas como un alma. Yo me uniré más adelante. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Manteniendo estos dos estados, agrega un tercero Visualiza como si quisiera emerger una pequeña vibración en el centro de tu frente Suave y agradable Como si algo en el interior de este punto quisiera despertar Recuerda La energía de tu alma está ahí, está ocurriendo en este momento Está viva y latente en este preciso instante Siéntelo Te dejaré un momento más Gracias por ver el video 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 Soy un alma Una conciencia Un ser espiritual que trasciende Mi cuerpo es solo un ropaje que mi alma se coloca para vivir esta obra llamada vida Soy la esencia divina Soy la esencia divina del Dios superior de amor De la fuente de la fuente de la fuente de vida Yo soy eso Yo soy eso Eso es lo que soy Esta meditación ha finalizado Respira despacio Y de nuevo Presta atención a tu vehículo físico Observa como está dormido Poco a poco Cuando estés listo Reincorpora toda la energía en él Hazte consciente de este proceso Antes de abrir los ojos Comienza a moverte lentamente Tómatelo con calma Y cuando estés listo Abre tus ojos despacio Si quieres vivir esta meditación Si quieres vivir esta meditación más profundamente En los siguientes días Se publicará una versión más prolongada Para una experiencia mucho más intensa Incluso hasta llegar a sentir Esta vibración en tu tercer ojo Si el ejercicio te ha gustado Déjame un corazón en los comentarios Gracias Nos vemos pronto con más de tu yo cósmico Si deseas apoyar este canal Puedes hacerlo a través del botón de gracias Estaré sumamente agradecido ¡Gracias! ¡Gracias!